1839. El 9 de marzo se acuerda un tratado de paz bochornoso, pues México accede a todo cuanto exige Francia. 18 de marzo, don Antonio López de Santana queda al frente del gobierno, ya que Bustamante marcha a Tampico a combatir sublevaciones anticentralistas. 1840. El 15 de julio, el general Orrea y Valentín Gómez Farías se rebelan contra el gobierno. 27 de julio, se sofoca dicha revuelta. 25 de agosto, Gutiérrez Estrada, en carta abierta, propone establecer una monarquía con algún príncipe de casa reinante en Europa. 1841. Don Antonio López de Santana y el general Mariano Paredes y Arriaga se levantan en armas y declaran a Anastasio Bustamante incapacitado para gobernar. 2 de septiembre, Anastasio Bustamante sale a combatir la revuelta, dejando al frente del gobierno a don Javier Echeverría.